Bien, buenas tardes. El video de ahora es una continuación de lo que antes ya se había publicado en el mismo canal acerca de la persistencia en Java, utilizando el framework para la vista Java Server Face, que es el que lo tienen en el canal también. Bien, esta vez lo que vamos a hacer es completar el ejercicio que habíamos desarrollado anteriormente, en el cual teníamos que mapear tablas relacionales a través de objetos BIMS dentro de una arquitectura orientada a la persistencia de datos. En esta arquitectura orientada a la persistencia de datos, nosotros ya habíamos ejecutado algún ejemplo. Ese ejemplo es el que ustedes ven en el video anterior acerca de cómo podíamos nosotros mapear data y generar la persistencia mediante Java Server Face. Ahora lo que vamos a establecer es utilizar la idea de la asociación y darle la importancia necesaria al uso de lo que es la PK como llave que la tenemos en el modelo relacional para una entidad que está soportando la relación de dos entidades. En este caso, profesor y alumno. Profesor y alumno están definiendo una llave primaria que contiene dos campos y esos dos campos, como definición de entidad, se van a realizar dentro del mapeo que hago dentro del proyecto de NetBeans para Java. Bueno, en este caso tengo lo que es la entidad profesor y alumno como PK que es la que estamos observando ahorita y contiene lo que es la implementación de manera serializable. Recordemos que la serialización permite que se mantenga la entidad en este caso, la PK definida y estableciendo la relación justamente para mapear luego las relaciones que se establecen. La importancia de esta entidad PK dentro del mapeo relacional para lo que son estas entidades es bastante importante, bastante interesante. Bueno, esta sería la entidad justamente para la relación, para la PK y tenemos una relación definida también para el control de acceso a datos, el DAO. En el DAO, para profesor y alumno, que es justamente la relación que estamos estableciendo, generamos la entidad la que gestiona la persistencia, que ya se ha explicado como digo en un video anterior. Y lo importante es que para guardar está tomando la PK, es decir, los dos campos que están establecidos para unirlo, unir las dos entidades desde la parte relacional. Ahora, este DAO lo que va a hacer es ya sea crear o actualizar la idea de la relación profesor-alumno, que como le explicábamos antes, un profesor y alumno se relacionan aquí en este discurso, en este ejercicio, para generar una asesoría. Igual, se genera una lista a partir del profesor-alumno, ya sea por asesoría, para buscar alguna definida, o listar todas las asignaciones que se han dado entre profesor y alumno. Esto es lo que observamos nosotros en el DAO. La importancia un poco va por ver cómo funciona esto ya en lo que es la web, en la aplicación ya web, a través del controlador. Recuerden que el controlador es una fachada. En este caso también estamos generando la asesoría para alumno como método establecido desde el DAO para listar todas las asignaciones. Y tener en el controlador, el que se va a comunicar con la parte visual, la lista de esas asignaciones. Por supuesto, también puedo registrar una asesoría. Lo importante de este mapeo, cuando veamos el guardar la relación exactamente, es ver cómo funciona esa entidad PK, que contiene los dos campos, los dos campos llave. Bueno, vamos a ir entonces a revisar el código XHTML para ver la vista y donde creo que está la mayor parte de importancia explicar. Para poder nosotros asignar un profesor a un alumno por asesoría, necesitamos trabajar el mapeo sobre esa entidad. Pero esa entidad no contiene todos los campos, por ejemplo, sobre el apellido del profesor, o el apellido del alumno, o el correo del profesor, o el correo del alumno. Esos corresponden a cada entidad, ¿no? Eso lo vemos en el modelo relacional. O sea, el apellido del profesor está en la entidad profesor y el apellido del alumno está acá, tanto su correo como sus apellidos. Lo que comparte esta entidad relacional es profesor-alumno. ¿Cómo entonces se establece en la relación el mapeo hacia data sobre esta entidad? Lo que tenemos aquí es un menú. Sabemos que por video estamos utilizando PrintFace para nosotros poder controlar profesor-alumno, un actual, y utilizamos nosotros la PK. La PK, entonces, como entidad, contiene esa estructura. Si nosotros vemos o observamos aquí, desarrolla o establece los campos solo ID alumno o ID profesor. En este caso voy a seleccionar ID profesor para un primer menú, para que se establezca en un primer menú lo que son todos esos profesores, ¿no? Entonces, lo establecemos a través de la PK. Lo establecemos a través de la PK. Bien, ahora para el ID de profesor lo tenemos. Y al poder nosotros seleccionar el profesor, vamos a poder controlar a través de esa PK no solo el ID de profesor al seleccionar los ítems, ¿no? Recuerden que en los ítems hay valores que se van a definir a través de una variable elemento, en este caso. Y a través de la etiqueta que voy a colocar es apellidos, es lo que se va a mostrar. Pero en realidad lo que va a controlar es el ID de profesor. El elemento, como ustedes se dan cuenta, está tomando desde el profesor actual el ID de profesor. Sin embargo, pertenece dentro de un menú donde está la entidad profesor-alumno a través de su entidad llave, seleccionando qué profesor es. Y a partir de ahí utiliza el controlador, un profesor actual, de acuerdo a la selección que se haga en el menú. Igual sucede también acá. Para alumno hacemos lo mismo. Utilizamos desde la entidad que contiene la relación, el código de alumno, y establecemos nosotros un desarrollo hacia seleccionar un alumno. Ya sabemos que podemos observar, item label es para poder observar apellidos, y item value es para obtener el ID de alumno. Ahora, si yo quiero guardar esa relación, como es el caso el que vamos a hacer acá, al guardar la relación, al guardar la asesoría, lo que nosotros necesitamos enviar a ese guardado justamente es la actualización de la relación, es decir, solamente las dos pk. Y eso es lo que estamos haciendo acá para desarrollarlo. Luego tenemos una lista de alumno, igual, para listar al profesor-alumno que pertenece a ese método, a la entidad que lo relaciona, pero permite que nosotros podamos utilizar las entidades tanto alumno como profesor asignado, y también tener la descripción de la asesoría. Pero antes de nosotros tener el apellido, como lo observamos acá, el item, aunque proviene de una definición, aunque item proviene de una definición de el método listar profesor-alumno, es decir, de la relación, el item, cuando desarrolla acá, a través de esa entidad que ya está relacionando las llaves primarias, tiene acceso directo a lo que es la entidad. Si ustedes se dan cuenta, tiene descripción de asesoría, pero a través de profesor-alumno pk, tengo acceso yo, tanto a profesor como a alumno. Este es entonces el desarrollo que nosotros queremos establecer. A través de la pk, yo puedo tener acceso a las otras entidades. Y esa es la idea que nosotros establecemos acá. Bien, vamos a dejar el código como lo habíamos establecido antes. Para llamar a los apellidos del alumno. Bien, de esa manera entonces lanzamos los apellidos del alumno, los apellidos del profesor, y la descripción de la asesoría. En este caso es un título el que estamos colocando. Vamos a ver entonces esta ejecución de esta página. Asignamos la asesoría. No sin antes observar. Vamos a ejecutarlo. No sin antes de que ustedes observen también. Este era el ejercicio donde nos quedamos en el video anterior. Por favor, antes de mirar este, revisen ese video. La explicación es más amplia. Pero también no quisiera dejar de pasar, de mostrar aquí el mapeo relacional que tengo. El profesor-alumno viene a definir una asesoría de un profesor sobre un alumno sobre un tema definido. Entonces es una entidad que está abocada a relacionar dos entidades. Y ese es el aspecto sobre el cual vamos a trabajar. Entonces aquí tengo dos registros. Y de alumno y de profesor. Pero ya en la parte visual. Me va a tocar a mí mostrar no el código de alumno. Porque para un usuario final no sería tan visible esto, tan correcto decirle hoy el código de alumno o el código profesor. Es tan relacionado. Lo que el usuario final quisiera ver es los apellidos. Por eso en la parte visual es lo que vamos a establecer acá. Bien. Lo estamos esperando. Un momento, por favor. Estoy con mi pequeña, así le digo a la máquina. La máquina es bastante limitada en cuanto a recursos, pero voy a tratar de ejecutarlo. Vamos a tratar entonces de desplegarlo. Ahora, al desplegarlo nosotros tenemos ya la consulta de las asesorías. Bueno, acá tenemos PrintFace funcionando. Y tenemos el conjunto de ya asesorías definidas. Ahora, nosotros podemos seleccionar, aquí es donde explicamos lo de los menús, a un profesor y a un alumno para que puedan generar una asesoría sobre un tema específico. Por ejemplo, programación sockets y BPL, por ejemplo. Y podemos guardar esta asesoría. Con esto decimos que el profesor More está trabajando con el alumno, Martín Power, para poder generar una asesoría sobre programación sockets y BPL. Noten ustedes que el usuario final está observando el apellido, que es lo que en código establecíamos acá. Que es lo que en código establecíamos al momento de trabajar los menús, ¿no? Los menús, trabajar el controlador, pero que es el controlador sobre la entidad que relacionan las dos entidades, ¿no? Sobre la APK que se ha construido en las dos entidades. Y, por supuesto, trabajando, etiquetando para que se muestre el valor de la ID del alumno. Entonces, al momento de usar la web, nosotros guardaríamos esto. Y recordemos que lo que estamos haciendo es un guardado por persistencia, ¿no? A través del controlador hemos llamado al método para poder guardar la asesoría en este caso, ¿no? Para guardar la asesoría, la registramos a través del controlador. El controlador lo que va a llamar es al DAO para que pueda guardarlo, ¿no? Para que pueda guardarlo. Ese guardado, si ustedes se dan cuenta y como lo decía en el primer video, no está tomando una lógica relacional sobre SQL, el SQL burocrático, ¿no? Sino estableciendo un guardado a través de solamente el trabajo del mapeo de entidades sobre data, ¿no? Entonces, establecemos acá la asesoría esa registrada y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Programación en sockets y BPL para poder trabajar. Bien, ese entonces sería el trabajo de esta programación para poder desarrollarlo, ¿no? Igual, examinamos la data para poder observarlo y lo establecemos. Aquí está, ya está programación sockets y BPL, ¿no? Que está definido. Muy bien, entonces de esa manera hemos guardado ya la relación sobre dos ejercicios con persistencia. Esta vez el ejercicio ha ido por estructurar la relación sobre dos entidades y ver cómo a través de la entidad que genera la APK podemos estructurar trabajo sobre la web con Java Server Face. Bueno, muchas gracias. Seguiremos en contacto con Java Server Face. Gracias. 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 Gracias.